¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow, ah! ¡Mi signo! Hace unos días reaccionamos a... Analizando todo el megaloque de Folagor Obviamente no lo terminó Hizo la parte número 1, ¿vale? Pues ahora toca la parte número 2 Es más, es más, me gustaría que Este tío, la verdad Que no ha llegado todavía a 10.000 suscriptores Hizo a su canal, cabrones, hizo a su canal, cabrones Me cagó en la cona No ha llegado ni a 10.000 y lo merece, la verdad El tío hace muy buen contenido, me molaría que Analizara el megaloque Pero que también analizara el random block Que estoy haciendo Que analizara todas las muertes y todos los combates Interesantes de Del random block que estoy haciendo Con Shamork, incluso también con Shamork En plan, analizando A ver quién juega mejor, quién juega peor La verdad que eso molaría, tío Y le daría... te daría cositas, tío La verdad es que molaría que te cagas, no te lo voy a negar Pero bueno, de momento vamos a analizar la segunda parte Del megaloque, a ver si Tengo la suerte, mala suerte O es que Folagor juega mal, ¿no? Bueno, de momento estoy dando cuenta De que estoy jugando bien el megaloque Vámonos Contexto Contexto, ¿qué pasa? Tiempo atrás, Folagor, tras reaccionar a mi video Del megaloque Me pidió que le hiciera un análisis De cada una de las muertes Para determinar... Joder, ¿cómo se parece a Cosmic, tío? Este tío es literalmente el Cosmic Es una cosa loca, ¿eh? Si fue mala suerte O si realmente es Es el puto Cosmic, tío Para el que no sepa O simplemente no haya leído el título Efectivamente Esta es la segunda parte de este análisis Y como recomendación Vale Le sugiero ver la parte anterior Obviamente Tenéis que ver la parte 1 Verla en su canal O en mi canal La parte 1 es... Pues... Esto Folagor reacciona ¿Tuvo culpa Folagor En todo el megaloque? Este video Hace 11 días Este video Esta es la segunda parte, ¿vale? Si quiere verla Antes de continuar con este video Para evitar cualquier confusión Con esto dicho Vámonos Antes de empezar con los loques restantes Tengo que corregir unos pequeños detalles Que mucha gente me comentó En el video A ver... En el caso de Canto Cometí un error Con la segunda y tercera vida En el video Hago referencia A que los movimientos Tenace y Verazo Pincho No eran opciones viables Por ser físicas Y de hecho No, son especiales Lo que digo es cierto Pero no en esta generación Claro Tanto los movimientos Tipo agua Como los tipo planta En tercera generación Son de categoría especial Y en el video Hago referencia A que eran malas opciones Por ser de categoría física Siendo que la división físico especial No aplica en este caso Por lo que supongo Que hay gente que espera Que esto modifique Las estadísticas Pero realmente No lo hace del todo En la segunda Vamos que No tenía razón Pero sí tenía razón O sea se equivocó Pero daba igual Se llegó a un punto Donde sí o sí Misty curará a su Star Min En este punto En lugar de usar Brazo Pincho con Joel Por su vida Y la velocidad del Star Min Creo que era mejor Meter a Heiner Sin riesgo a recibir daño En teoría Y si no usé Mala calculadora de daño Necesitaría tres turnos Para vencer a Heiner Pudiendo ser más Si este es curado Durante el proceso Para la tercera vida Tenaza Si era una alternativa viable Que tiene posibilidades De one shotear Al Macargo Pero con las estadísticas De Joel A comparación de Macargo Era bastante factible La posibilidad De que este último Aguantara el ataque Por lo que Tanto por defensa Como por ataques Heiner podía vencer En dos turnos Con pedrada Que es más potente O sea que mejor pedrada ¿No? O sea lo hice bien Entonces Tenaza Potencialmente one shoteando Con algo de suerte Y pues básicamente Nos quedamos igual Bueno nos quedamos igual Vale así que da igual Por la ingente cantidad De trece meses Me encanta verte Y cada vez me gusta más Grande Antonio Muchas gracias por esos trece meses Lo que te Igualmente gracias a la gente Que me hizo Eh Llevo el cincuenta y seis por ciento De las muertes Fueron por mala suerte Yo Ahí Ahí os lo digo Notar este pequeño detalle Con esto aclarado El cincuenta y seis por ciento Eh Y a partir de aquí ¡Qué locura! Y luego la gente Que fue mi culpa Que si no sé qué Venga hombre Venga hombre De hecho si veis el vídeo Del SuperSol La recopilación De todas las muertes Del vídeo de Pokémon SuperSol En los comentarios Hay gente diciendo Tío Fola Es que lo ves Y es que la mayoría De bajas Son por golpe crítico Y es que es la realidad La cantidad de muertes Que tengo por golpe crítico Es Insana Insana Y la muerte de hoy ¿Pero qué? Pues ya Bueno En fin Sin más Soy el rey De la mala suerte Es lo que hay Es lo que hay Región de Sino Tenemos un random block Normal y corriente Con dific Vamos con Sino No sé ni las vidas Que tenía la verdad Pero bueno Ahora lo miraremos Me quedaban Diecinue vidas Y bueno En lo que Diez vidas Lo que abrimos Con un claro momento De mala suerte En este caso Testarazo Es una buena opción Para vencer a Kakuna Lo malo fue Que este último Lo aguantó Y con una garra de dragón Terminó acabando Con Nagator Es que un Kakuna Mate a un puto Flygon Es que es para echar En fin Segunda vida También es mala suerte Todo mala suerte Todo mala suerte Para este punto Contamos con un Das confuso Por usar danza pétalo Por lo riesgoso Que era dejarlo Y por el estado Del equipo No tuvo otra opción Que usar a Timba Que al no ser Un Pokémon de Folagor Empezó a desobedecer Y hacer lo que quisiera Nada Esto fue increíble Hostia Me acabo de acordar Lo de que ignoraba Las órdenes Me cago en la concha De la lora Me acuerdo de esto Tío ¿Os acordáis vosotros? Joder Fue increíble esto Madre mía Para este punto Estoy seguro Que mira mi cara La cara La cara De un tío Que no sabe Ni lo que No sabe Literalmente Nada de lo que está pasando Que es increíble tío Muchos no estarán de acuerdo Con esto Ya que saldrán Con el argumento De se pudo haber salvado Si hubiera leveleado Y en parte sí Pero en este análisis Estamos trabajando A partir del inicio Del combate Y no previamente Tercera vida Tenemos el primer error Vaya Primer error Si llevas años Jugando Pokémon Y comprendes Cómo funciona La mecánica De huir No sé Cómo te puede Pasar esto Sinceramente Tienes un Manu Con 23 de velocidad Base Y 7 PS Contra un Starraptor salvaje Con 100 de velocidad Pero tiene nivel 8 Si le saco más nivel Debería de poder huir Creo eh Si le saco más nivel Da igual la velocidad Yo creo eh Pero bueno Parece que no Parece que no No vas a poder escapar Estos son de esos detalles Que no puedes omitir Si estás en un bloque Bueno Cuarta vida Tenemos un golpe fulminante Salido de la nada No hay mucho más que decir O sea me hace perforador Un Kangas canal 17 Me hace perforador Y me golpea Buah Que asco Te lo juro Que asco Es mala suerte Quinta vida Mira que pelear Contra un ludicolo No suele ser difícil Pero por Bueno Un ludicolo bueno eh De alguna razón Folagor logró topar Con el ejemplar Más fuerte Terremoto Sofoco Y explosión Por si las dudas Simplemente Sentenciaron la vida De Mikulich Y para colmo Ni siquiera pudieron Vencerlo Tuvo que ser debilitado Por veneno Porque si no No la contaba Que loco Que loco El ludicolo ese Mamma mía Sexta vida Otra que se perdió Por una mala gestión De folagor Para el inicio del combate Ya se veía Que Das No tenía nada Que hacer ahí Siendo el pokemon Más lento del campo Y con ataques Que no hacían mucho daño Era razón más que suficiente Para cambiarlo Por otro pokemon Más competente Con mejor ataque Que pueda vencer Al magnemite Séptima vida Un blazing Que enchetado salvaje Se baja a Silveira De un golpe Algo que No podía preverse De ninguna manera Imposible prever Otra vez ¿No? Malas suertes Es que creo que En esta región Todo mala suerte No sé si gana el lock En esta región Por lo que Es mala suerte Y aunque habrá gente Que me discuta esto También hay que recordar Que es un Diría que no Porque En los Llevamos niveles 20 Y me había perdido Ya 50 vidas Esto es acojonante Hostia que mal Se me dio este lock Solo dos medallas Tenía Random lock Dos medallas Había perdido ya 5 vidas Ni de coña Ganó este lock Ni de coña Las posibilidades De contar con Un movimiento tipo fuego Son iguales A como si no lo tuviera Octava vida Un Xelos Te aguante Una danza pétalo Que es por 4 Para posteriormente Rematar a montante Con hidrobomba Es simplemente Mala suerte Noven ¿Cómo es posible Que un Xelos Aguante Un danza pétalo Tío Es que es para Me har ido Charny Gota No es un por 4 Es por 2 Ya Puede ser Igualmente Da igual Da igual Como aguanta Una puta babosa Tío No me jodas Y luego Tiene hidrobomba Es que Tócate los narices Madre mía Estaban fatal Por lo que Todo termina Recayendo en Mark Que es el único Que podía hacer algo El problema aquí Fue que Marowak Acierta un golpe Crítico Crítico Tío Es que mira mi cara Tío Lo de la cara Es acojorante Lo que declaró La mala suerte Décima Que es increíble Tío Vida Terminamos con un suceso Muy desafortunado Con ese Liceo Para este punto Rodopro con su foco Era una buena alternativa El problema aquí Es que el oponente Tenía frío polar Que podía conectar Frío polar Al no poder cambiar De Pokémon Simplemente todo Concluyó En una situación Muy injusta Las estadísticas totales Del loque de Sino Bueno creo que gané El loque eh Gané el loque de Sino Cuidado eh Historia De la siguiente manera 80% de las vidas Fueron mala suerte Hostia eh Esto es un puto canteo eh Esto es un puto canteo eh El 80% de las vidas Mala suerte Que carajo loco No me toques los huevos eh Flipo En este Random Lock Folagor pudo pasar De las 9 vidas A potencialmente terminar Con 28 Increíble 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 Tomando 3 vidas Que lo dejarían Con un total de 31 vidas globales Para el resto Del megaloque Ya sin más que decir Vamos con una De las mejores Generaciones De todo Pokémon Joder Menuda pedazo De generación La generación De la Fórmula 1 Bien metido El Arunzi 2 Joder He flipado tío No sabía que era el anuncio Y digo Que generación es esta Pero esto que es Y estos gráficos Bueno Teselia con Random Lock Evoluciones Random Bueno Esto lo de las Evoluciones Random No lo sabía Hasta que Lo anoté Región de Teselia Modalidad de Random Lock Con dificultad aumentada Y con el agregado especial De Evoluciones Random Primera vida Mala suerte Justamente que un horsey Te golpee Con rayo hielo Después de insultarlo Y tengo 12 vidas No puedo tener Pokémon Que son putos débiles Y este caballito de mar Es una putisima basura Chicos Es simple Mala suerte Es una basura Rayo hielo A tomar por el culo Segunda vida Enfrentarte a un Mewtwo En un punto tan temprano Es demasiada Mala suerte Por suerte Por suerte Folagor contaba con Mark Que tenía el ataque Que cuenta con Staff Pero una ventisca impredecible Vino a conectar un x4 Que acabaría con su vida ¿Ventisca x4? ¿Pero qué cojones me estás contando? ¿Cómo que x4? ¿No es neutro? Para esta tercera vida Tengo muy claro Que es mala suerte Casualmente que en un combate doble La máquina te focus Se fue un porro ahí, eh Se con movimientos eficaces Y que tu compañero Sea más impreciso Que miope En estado de ebriedad Es simplemente un sinónimo De tu mala suerte Cuarta vida Que un Darkrai Tenga un movimiento potente Con Staff Mientras que tu única opción Sea perforador Para tener una mínima posibilidad Simplemente demuestra Tu calidad de mala suerte Está siendo histórico, eh Está siendo histórico Toda la vida del Megaloke Fue una mala suerte Increíble, chicos, eh Para esta quinta vida Aún seguimos con la mala suerte Para este punto con Yanira Fuera del juego Usar placaje eléctrico con Sheldon Era una buena alternativa La mala suerte Entra cuando un Wigglytuff Aumenta su ataque especial Por descarga Más foco resplandor Que es especial Y el daño de retroceso Terminó provocando La pérdida de una vida Sexta Es que sí Es que es increíble, tío Es que es increíble, tío Ah, vida Esta, al igual que las anteriores Que se pierden por un mismo destino Sacado de la nada También la considero como Mala suerte Por obvias razones Séptima Oye, yo no sé cómo estoy En quinta generación Con seis vidas en total Y llegué a Lola O sea, no sé ni cómo lo hice La verdad Vida Y después de una larga cadena De mala suerte Tenemos otro error de Folagor Él le enfrenta Vaya Primer error, eh Primer error No pasa nada Es que no pasa literalmente nada Oye, que no está mal Hueso Meran Le pega por dos, cabrón En este caso Meter a Pepito Era una mejor solución Su combinación de tipos Hace que solamente Sea débil Al tipo planta Y al contar Claro, y me hace un ataque De tipo planta Y Pepita se va a la mierda Y no tengo un Swamper Prefiero matar a la avispa, tío ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos Con pulso dragón Y rayo hielo Consiguieron que era mejor Que básicamente sacrificar a Salvador Octava vida Un viento hielo crítico Vino para llevarse a Eucalipto Viento hielo golpe crítico De una la caza Bueno, sin más Para este punto Los demás Pokémon de Folagor No eran tan buenas opciones Algunos no eran tan aptos Para el combate Y otros simplemente Estaban en mal estado Por lo que la vida de Eucalipto Simplemente estaba destinada A terminar aquí Novena Historia, eh Historia esto, eh Vida que se pierde Por una precipitación de Folagor Sonflora con el ataque especial Que tiene y con Hidrobomba Podía vencer al Toxicroak Pero al no estar atento Y atacar de manera impulsiva Folagor usa roca afilada Que hace prácticamente Nada de daño Décima y última ¿Por qué cojones No hizo Hidrobomba Y ¿Soy retrasado? La vida de Tecelia Acabamos con un Bufalant Que termina One-shoteando a Guti Aunque Espada Santa Es un ataque tipo lucha Muy potente Desgraciadamente No fue lo suficiente Para vencer a ese Bufalant Que se llevó una vida Como recuerdo Y de Es increíble Es increíble Declaró La mala suerte Las estadísticas totales Otra vez 80-20 Otra vez 80-20 Para mear y no charnigota Esto eh chicos De lo que de Tecelia Terminaron de la siguiente manera Increíble 80% de las vidas Fueron mala suerte Y el 20% restantes Por errores Increíble En este lo que Folagor pudo pasar De las dos vidas A potencialmente terminar Con 23 Mamá mía 3 vidas que dejarían un total de 26 vidas globales para el resto ¡Mamma mía! Con esto dicho, continuemos con la Francia Pokémon Es que si no tuviera mala suerte, serían 26 vidas para Kalos, Alola y Galar No cuento Paldea porque en ese lo que no existía Paldea, ¿sabéis? Kalos modo random Región de Kalos Como modalidad tenemos un random block normal con dificultad aumentada Abrimos esta región con un suceso de esa forma Las condiciones del equipo no eran buenas para afrontar un combate En este punto, Silveira era la mejor opción con Botoplanta Este lo que fue impresionante Lo recuerdo con mazo de cariño Fue histórico El equipo que creé aquí fue increíble Increíble, tío Lo que no está teniendo en cuenta es las veces que te habrás salvado de perder una vida por tener buena suerte por lo que es un poco fake la estadística que saca ¿Tú crees que yo he tenido buena suerte, cabrón? ¿Tú crees que yo he tenido buena suerte? Joel Elgem lo aguanta y responde con un manto espejo sorpresa simplemente recalcando lo obvio Segunda vida y vamos con una mala decisión de Folagor Sacar a Joel siendo apenas un Larvitar no me parece una excelente opción sin mencionar que no tiene movimientos decentes para Zapdos Y aunque Poder Pasado suena como una buena idea hablamos de una primera evolución que tiene poco ataque Madre mía En su lugar, Darren que justamente aprendió Puño Hielo en el turno anterior para mí era una mejor opción que Joel tanto en estadísticas como en movimientos Para esta tercera vida retomaremos la categoría de inciertas Después del sacrificio de Castoro ese Zapdos ya había gastado 3 pp de aerochorro ¿Ese Zapdos? ¿Cuándo fue? Hubo un momento de bloque que fue donde el Snorlax ¿Esto es donde el Snorlax? ¿Puede ser? Que ahí fue jodidísimo Fue jodidísimo, jodidísimo Sí, sí, creo que por ahí fue Por lo que en teoría era... Ah, no, donde perdí Mazo Pokémon donde el Snorlax fue en el Megaloque del año pasado Que me salió el Andorrus y ahí me reventaron Ahí me reventó, tío Ahí, ahí se me fue todo Ese fue el año pasado Cuestión de tanquear dos ataques más Eso fue en el Megaloque 3 Con Darren en el campo de batalla se usó escudo real evitando un ataque de colmillo venenoso Al siguiente turno ataca con Puño Hielo que hace bastante daño y recibe otro colmillo hielo que lo cambia a tipo veneno Para este punto en lugar de atacar otra vez con Puño Hielo creo que era mejor usar escudo real otra vez gastando el cuarto PP de Aerochorro A partir de aquí entramos en un dilema Para este punto Darren ya estaba prácticamente muerto por temas de velocidad Aún así creo que jugársela a usar escudo real de manera consecutiva podía salvar la vida en caso de no fallar pero en caso contrario pues terminaría muriendo y todo terminaría igual Bueno igualmente me hizo golpe crítico eh entender de si ese potencial escudo real acertara o fallara O sea me estás diciendo que no es mala suerte porque no acerté un segundo escudo real Venga hombre Venga hombre Venga Posiblemente marcaba la diferencia Me jodas Para vencer a Zapdos No me jodas Pero aún así es muy difícil de gestionar esta jugada y por eso lo dejo como incierta Cuarta vida Esta se perdió por un error de Folagor En este caso tenemos a un Chimeco con premonición Aunque esta cosa parezca inofensiva en realidad estamos hablando de una adorable bestia atacante física con un ataque de 120 de potencia con staff Por lo que el buen show de Tabrites estaba asegurado Una mejor alternativa era Prante que era más factible que aguantara por su tipo acero Para hacer Hombre A ver Vale sí Vale ahí sí Ahí sí Con Carlos tenemos una vida que se perdió por mala suerte Que Prante haya retrocedido por Colmillo Hielo que tiene 10% y por Chuzos que tiene 30% en dos turnos seguidos para luego ser rematado por Electro Cañón simplemente es mala suerte No, 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 no No es mala suerte Es impresionantemente mala suerte O sea, ¿alguien puede hacer por favor las matemáticas de Primer turno Colmillo Hielo me hace retroceder tiene 10% Segundo turno Chuzos me hace retroceder 30% de posibilidades Y por último Electro Cañón que tiene un 50% de posibilidades de golpear Es que es increíble Es increíble, tío Increíble Y la gente seguirá diciendo No, Folagor Es tu culpa Es tu culpa Venga ya, hombre Y lo es más Y tenemos en cuenta que Bombayman sí vencía a ese Cryogonal en dos turnos Las estadísticas totales del loque de Kalos terminan de la siguiente manera 40% de las vidas fueron mala suerte Otro 40% fueron por errores de Folagor y el 20% restantes para las que pudieron Igualmente esto lo llamaréis Mal loque ¿Qué mal jugaste Folagor? Bueno, bueno 40% de las vidas perdidas mala suerte O sea ahí está Shut up Mapua Ser potencialmente culpa de Folagor Y la gente dirá Mal loque Mal loque Venga Venga hombre Sumando 3 vidas que lo dejarían con un total de 26 vidas globales para el resto del mega loque Hostia qué pedazo de loque este ¿no? Me cago en la puta madre Vaya anuncios tío Vaya anuncios Región de Alola Modalidad de random Bueno para mí Oscar Brock se cargó el mega loque con esto O sea que los tipos fueran random es para llorar es para llorar fuerte Con dificultad de levada y con el extra de tipos random para llorar fuerte dijo Empezando con el final Tenemos otra muerte más por mismo destino Aunque con el uso de impostor se podía ver que tenía el otro Pokémon El hecho de que solamente Joel pudiera aguantar más de un Vendaval fue lo que terminó cobrando su vida La segunda vida para este punto tenemos a Mejia con 7 PS frente a un Pokémon como Kubon que defensivamente es bueno para este punto Simplemente es cuestión de sentido común como para saber que posiblemente aguantará el ataque potencialmente acabando con una de tus vidas Lo mejor era hacer un cambio para tener una jugada más segura Tercera vida es mala suerte Aunque Ragax no tenía mucho que aportar Polagor no podía arriesgarse a cambiar y ser guanchoteado por luz aniquiladora Por lo que en todo caso Ragax tenía que ser el sacrificado en todo contexto Última vida de todo el Megaloque Esta ya la comenté en su momento Esa pues en fin sin más Sobra decir que es mala suerte Sin más Justamente que un espinda te haga doble filo que te deje todo servido para que lo mates de un movimiento y que justamente tenga revés es simplemente una forma más de presumir tu mala suerte Gracias ¿Podemos hablar ya de la mala suerte que tengo? ¿Podemos hablar por favor? FreeWadri tendría 100 vidas ahora mismo chicos En esta ocasión solo tuvimos 3 vidas más la vida 0 Por lo que las estadísticas totales de lo que de Alola terminan de la siguiente manera 75% de las vidas fueron mala suerte O sea 2 de 3 Y el 25% de los restantes fueron culpa de Polagor O sea que podía haber tenido una vida tío Oh my god A lo mejor por ese 25% perdí el loque ¿Quién piense eso ha retrasado? A mí no me toquen los cojones No me los toquéis No me los toquéis Es que tendría 23 vidas ¡Dios! Vale a ver 3% de las muertes corresponden a la última esperanza 5% pertenecen a aquellas muertes que potencialmente fueron culpa de Polagor Un 29% pertenecen a las que son enteramente culpa de Polagor Un 29% ¡Madre de Dios! Madre de Dios 29% Histórico Crislan Crislan 8 se ha suscrito por primera vez ¡Yadame Crislan! Y el 63% restantes fueron mala Esto 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 mete miedo al putísimo Judas chicos Abelzebú mete miedo esto o sea tengo mala suerte en la vida ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones? Suerte dentro de mi análisis Madre mía del amor hermoso Yo espero que esto se equilibre en mi vida en mi día a día o algo porque no tiene o sea ¿Qué cojones es esto? 63% de mala suerte 63% de las vidas perdidas son por mala suerte Mamma mía Mamma mía Polagor pudo terminar con 23 vidas con las que estoy bastante Tengo mala suerte en la vida Soy youtuber Cállate Seguro que llegaría a ganar Ya si ganaría el megaloque eso ya no estoy tan seguro sinceramente Otra cosa Quizás soy youtuber de Pokémon por la mala suerte que tengo y porque a la gente le encanta reírse de mi mala suerte Quizás es eso ¿no? Puede ser Podemos destacar es el cómo fue de menos a más siendo más constante a partir de Sino donde las vidas ya no se perdían tanto por lo que él hacía sino por cosas fuera de su control Ahora ir respondiendo a la pregunta que inició O sea a partir de Sino empecé a jugar increíblemente bien Todo esto el megaloque Sí La estampada Encanto fue histórica Eso nadie me lo puede negar ¿Qué realmente se perdió por culpa de Folagor o por pura mala suerte? Como digas que fue por culpa de Folagor yo cierro el vídeo aquí Cierro el vídeo aquí Pues bajo los datos es claro y todo apunta a que sí fue culpa de Folagor Evidentemente tener 23 vidas para ese punto sí hubiera hecho una clarísima diferencia pero si nos vamos a un punto ¿Cómo que pero? ¿Cómo que pero? Un punto más realista el bloque de Lola estaba siendo un infierno y aunque con 7 vidas más todo sería más cómodo todavía quedan muchas variables a tomar en cuenta y decir que 23 vidas para dos regiones es suficiente es mentira es muy incierto y hay mucha aleatoriedad alrededor de ello por lo que en resumen para la estadística sí que es su culpa y para la perspectiva más realista es algo más ambiguo o sea el 64% uy perdón 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 coño hago favor o sea el 60% de las muertes fueron mala suerte solo el 29 fueron mi culpa y dice que la realidad es ambigua pero ¿cómo va a ser ambiguo cabrón? ¿cómo va a ser ambiguo? no me jodas faltan muchos datos que podían decir lo contrario bueno ahora y antes de terminar solo quiero dejar unas cosas claras el objetivo de este video no es otro que no sea entretener tampoco quiero desprestigiar a Folagor y tampoco busco desmeritar su forma de jugar todos lo conocemos ya sabemos quién es no hay nada que dudar de él no tengo malas intenciones ni ganas de faltarle al respeto buen clip la verdad solo estoy haciendo algo para entretener segundo y esto es en caso de que Folagor esté viendo esto ah yo sí sí dime primero permíteme tutearte ¿cómo que? ah va a decir que no tengo ni puta idea ¿no? retrasado me acabo de llamar retrasado chicos esto es real detener segundo y esto es en caso de que Folagor esté viendo esto primero permíteme tutearte retrasado casi 30 años vive solo tatuate el espinda ya sabes que es mejor pedir perdón a pedir permiso ¿no? es más quiero que toda la gente que esté de acuerdo conmigo le dé like a este video para que veas cuánta gente está esperando ese tatuaje pobre de la gente que no entiende el contexto ya sin más mensajes que dar solo te invito a ti persona que está viendo este video a suscribirte a mi canal para llegar a los 10.000 suscriptores antes de que acabe el año ya sin este tío es un crack este tío es un crack simplemente diré que es un crack la verdad que quieres que te diga me cago en mi puta madre me cago en mi puta